Hola, bienvenidos a este modo cooperativo cinematográfico, porque es fin de semana, toca estreno y el estreno de la semana es Hansel y Gretel, Cazadores de brujas. Raúl Álvarez nos acompaña, nuestro chico de cine. Muy buenas Raúl, ¿qué tal? Bueno, ¿has visto ya Hansel y Gretel? Hemos visto Hansel y Gretel y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien. Es una peli que, bueno, no tiene ninguna pretensión, simplemente la de hacer disfrutar y entretener al público, que es quizá la pretensión más sana de todas en el cine comercial. Y la verdad es que, igual que comentábamos hace unas semanas, que con La jungla había que ir prevenidos, porque es una película, bueno, que se salía de los cánones tradicionales de lo que es la saga de La jungla y el cristal, pues con Hansel y Gretel hay que decir algo parecido, pero para bien, yo creo. Y es que es una película que se toma muchas licencias con el cuento tradicional de los hermanos Grimm, es una película muy consciente de que es casi una parodia, que es ese cine cafre, digámoslo entre comillas, porque es ese cine que es divertido, que es sinónimo de entretenimiento, de palomitas. Y a mí particularmente me parece que la peli tiene un sentido del humor, unos puntos gore que le vienen muy bien a este tipo de historias y la hemos disfrutado. Eso te iba a preguntar. Viendo el tráiler, me daba la sensación de que es una película que no hay que tomarse demasiado en serio, porque cuando ves a esos dos cazadores de brujas en esa especie de época medieval, bueno, antigua, porque tienen armas de fuego y tal, y les escuchas hablar de nos te encanta matar brujas, pues da la sensación de que no es demasiado seria, ¿no? No, es una actualización del cuento, de la historia. Nuestros lectores, nuestros espectadores más frikis van a ver un mogollón de referencias, van a ver referencias sobre todo argumentales con los hermanos Grimm, la peli de Terry Gilliam desde unos años. Prácticamente es la misma historia porque aquí Hansel y Gretel, en la otra película, los hermanos Grimm, su misión era atrapar a una bruja muy mala que raptaba niños para hacer un rito y estas cosas, ¿no? Bueno, pues Hansel y Gretel es la misma historia. Van a ver también referencias a Van Helsing, sobre todo en el vestuario, los cueros que lleva Jerry O'Renner como Hansel. Afortunadamente no es quizá una película como Van Helsing, que fallaba quizá por todas partes y no acaba de encontrar el tono. En esta, en cambio, el sentido del humor, el humor negro, esos toques que tiene Gores le sientan muy bien a la historia y la hacen verdaderamente divertida. Quizá el 3D está muy forzado, porque para una película de hora y media en la que no hay escenas realmente muy espectaculares, pues el 3D quizá es más un efecto de postproducción para intentar llevar más gente a las salas, ¿no? Pero no es un efecto muy logrado en la manera de las secuencias. Está demasiado forzado. Y por último, evidentemente, no es una película para niños, ¿no? No, no es una película para niños. Los niños que se lean el cuento, que tampoco el cuento original, tampoco es que fuera una maravilla infantil, porque recordemos que los Grimm tenían un sentido truculento de lo que son las narraciones. Y no, no, no es una película para niños. El director Tommy Wirkola hizo Zombies Nazis, como eso lo decimos todos. Es decir, en cualquier momento estás viendo una escena y dices, va a pasar algo crudo, y efectivamente pasan cositas crudas. Para los fans de los cómics, la bruja, la malvada bruja, es Frankie Jansen, que es la doctora Jan Grey en La Patrulla X. Peter Stormare, que está por ahí, en un papel muy parecido al que hacía en Los Hermanos Grimm. Y luego la pareja protagonista, que son Jerry B. Renner y Gemma Arterton, que están estupendos, que están muy bien. Y insisto, yo me lo he pasado muy bien desde la película. Bueno, pues muchas gracias por venir a contarnos, Raúl. Aquí queda tu recomendación para el fin de semana. O los palos que me quieran dar. O los palos que te quieran dar los lectores. Pero bueno, muchas gracias por venir a hablarnos de Hansel y Gretel. Y a vosotros ya os hablaremos de alguna otra película otra semana. Os emplazamos al próximo Modo Cooperativo.